¿Aceptás unos pandoras por un helicóptero? Está bueno el helicóptero Mirá, mirá, lo voy a buscar Helicóptero, helicópteros Más baratos ¡Oh, salió cuchillo! Estoy buscando un helicóptero ¡Nice! Sumando plata para el helicóptero ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, mamá! ¡No, no, no, no! ¡Dé Expo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Azay, no, no! Fandom, gracias por el primer ¡Hola, Cipiol! Oh my god, please, please Ah, not the I know it's so nice though To see that golden outline Yeah Back again No, holy shit No, no, no Holy shit What Holy shit No, no, no 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 Tak pojď To jsem udělal na schvapy zvotezil ještě jednu Tady je nůž Tady je nůž Tady je nůž, že jo Vy jste mi to říkali Oh no Oh no Oh no Oh no Co 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 Tati Tady je nak Js Oh, yes M9 Bayonet Doppler Not that much The thing about face it Is like if someone snipes you or someone Bullshit like you, you could just tell The admins and they fucking delete them Oh, oh, glove No, no, wait Oh, they're bad Oh What the fuck are those, man? Oh, no, this one Oh, no, this one And that one Bowknife Rositaque R Mama It slipped from Faka It slipped, Amigo It had been a broken Where did you sleep? Where did you sleep? No, no Look at the damn Look at the van oh 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 wait a minute what just happened i wasn't even looking at my screen wait i was even looking at my wait what the f wait i was even looking at my screen oh 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 pog oh 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 dog what the fuck what the fuck ka ¡Suscríbete al canal!